El dolor y la angustia se han apoderado del ambiente de este hotel de Castelldefels, convertido en un improvisado centro de atención a las familias del accidente de avión siniestrado en los Alpes, a la espera de la lista de fallecidos. Sería complicado de expresar, yo creo que el sentimiento sobre todo es de angustia y desesperación en estos momentos difíciles donde no puedes estar con esa persona tan querida que has perdido, por lo tanto es un sentimiento complicado. El hecho de acercarse o no es un tema más personal de cada uno de los familiares. La compañía aérea ha mantenido una reunión con el más de un centenar de familiares allegados que permanecen a la espera de nuevas noticias. Y por lo tanto desde la compañía lo que les han informado a las familiares es que se pondrá a su disposición algún medio de transporte para que puedan viajar próximamente. Una de las páginas más tristes de este trágico accidente se escribe en Linares del Vallés y en este instituto, que abandonaron dos profesoras y 16 alumnos alemanes de intercambio con un destino fatal. Hemos decretado los tres días de luto oficial del decreto de la Generalitat de Cataluña y hemos puesto las banderas a media asta y haremos un pleno extraordinario hoy para esto, para acompañar a las familias que han perdido a sus hijos. Angustia también en la región de Murcia, donde esperan la confirmación oficial de dos vecinos, uno de Lorca y otro de Águilas, que iban en el fatídico vuelo. Estaba en la lista porque me lo ha confirmado un familiar directo, pero las cosas siempre queda un hálito de esperanza, aunque por desgracia parece ser que no es mucha, pero no se sabe. Y estamos esperando confirmación oficial, que salgan las listas de embarque oficialmente y ya a partir de ese momento se podrán considerar víctimas, de momento pues estamos ahí. Muchas son las historias que viajaban en este vuelo. Dos recién casados de la Llagosta que se trasladaban a vivir a Dasseldorf, una alemana que venía de ver un partido del Valencia de fútbol o dos cantantes de ópera que regresaban tras dar un concierto en Barcelona.